¡Amen la ciencia! Muy bien lo hace Rafa Llorente, balón atrás, el disparo de Raúl Díez, se estrella en el defensor del Sanse, anima a La Roza, Saizake de esquina. Y buena la acción personal de Rafa Llorente que dejó rápidamente. ¡Amen la ciencia de La Roza! El Iñete decidió aplastar eso a la siguiente jugada. ¡Ojito a la carrera de Rafa Llorente abriendo para Augusto! ¡Arribas eh! ¡Unos más! ¡Ojo cuidado para la llegada de La Roza! El balón en la frontal, cuidado para llegar el disparo. Intentaba buscar. Con velocidad, con potencia, con metros. En el duelo frente a Orfila. Continúa Rafa Llorente, más el centro, vale para Álvaro Portero. ¡Ojito en el punto de penalti! ¡Ay, ay, 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 ay! Culminada, remontada a Las Rozas. ¡Gol! De Mario Lozada, que hace el tercero para los rozaños. ¡Buenísima la carrera del canterano! ¡No, vamos! ¡Los divididos! ¡Cá está el Rafael Llorente! ¡El toque está fresco, Rafael Llorente! ¡No! ¡No colocó la bola cuando había quedado, sino así, intenta el cruzamiento! Y el público gosta y aplaude esta acción del joven que acabó de entrar. las rosas la gafita está fresco agita con el juego entró cruzamiento y la gafita de nuevo y conquista más el Sport Club y atención a esta bola, puede ser el golo de Olás Rosas, el remato y la defensa recarga y el golo, marca Olás Rosas. La mantiene el 26, intenta tocar atrás para Llorente, la orientación bueno, buscando la carrera del recién incorporado de Rafa Llorente, canterar roceño que va a intentar meter el centro con pierna derecha. Segunda parte aquí en la de Xadena Valcarbón, el balón es para Rafa Llorente que se marchaba de uno, bueno. Un piloto esperado, un piloto esperado, un piloto esperado, con la Roza cerquera a Rafa, activos en esa línea de presión, ahora superando la línea del centro del campo, quito las contras de las Rozas, Quiere ir a por más, de nuevo Rafa Llorente, metiéndose hacia adentro, disparo desde la frontal. Muy atento, en el repliegue de Mersinho, tocó el balón con la cabeza, ojito a la acción de Rafa Llorente, el disparo, el Sánchez con selección de lanzador, finalmente fue Jaime Paredes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rafa Llorente La perseverancia Esa segunda pase con derecho al play-off, a medi espacio. El paso contrario de la... Del pozo Abriendo el perfil turdo donde llega rifáryrr crunchyorente, dentro del área, bueno la maniobra sigue... verse Bueno, brocha, postera Y no puede contactar bien, pero vaya genialidad de Evo Vallejo. Bueno, vaya dos genialidades, porque la del gol también es una genialidad fantástica. Cuidado, ahora estamos abajo, sí, por eso. Y el Sanzi está usando el líder. Cuidado, la llegada de Rafita, Rafita que mete en la frontal. Ojo que va a llegar el disparo. El disparo del área, lo voy a intentar. La Rafa Llorente frontal del área, ha intentado el disparo, no pudo bien. Ahora Borja Díaz, con el último... Está bien presionado, pero se marcha bien el 20. El balón de Rafa Llorente al interior del área, Mario Lozada, que se... A pesar de honor de leche, no lo vio claro. Finalmente le puso ese balón a Rafay Llorente. ¡Let's go! Hay que guiarse y comerse el mismo. Esto es... ¡Voy a la tensión ahí, te atacó las rosas! ¡Voy para la área, Rafita! ¡No consegue! 08 542 86 o visita nuestra web atlas vital punto es el pozo que abre una doble sustitución también en el atletico baleares armando sasua y ojito porque ahora contamos el doble de las rozas balón por la izquierda y otra de rafita rafita vamos a ver cómo es que termina esta partida un triple y 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